Nada más era para confirmarlo, negarlo, salva la salida. Mañana en conferencia de prensa, sí, decidí algunos cambios, hablé con ellos. ¿Fue decisión suya, sí, señor? Sí. Es que se manejan dos versiones, salida, que se fueron o que lo fueron. Mañana me pregunto en la conferencia de prensa. Pero sí la ha decidido usted. ¿Cómo? Yo creo que está así, chico.